Buenos días, vamos a presentar uno de los descubrimientos más asombrosos del año 2014 fue precisamente mi hija quien ha descubierto esta mariposa acá yo ya llevaba la cámara lista y la mariposa voló sobre nosotros debajo de la canopia y finalmente se posó a la orilla del riachuelo por donde nosotros solemos pasar antes de llegar a la carretera para ir a nuestro trabajo y acá pueden ver ustedes la mariposa me parece que no es una ninfálida porque se posa precisamente sobre sus seis patas y he tratado de equipararla o de compararla con otras mariposas dentro de las docenas y docenas de fotos que yo tengo pero no he tenido éxito en absoluto Música Música Gracias. Viendo que la mariposa estaba tranquila me animé a palparla con una pequeña varita de hierro galvanizado que llevaba en la mano y la mariposa sorprendentemente se quedó bastante quieta, le pude abrir muy suavemente sus alas para ver el diseño en este caso de tonalidades grises en la parte superior de las alas, mientras que vemos que tiene una franja amarilla en la parte inferior bueno y la mariposa se enojó y finalmente se fue acá tengo una reconstrucción digital en la vista dorsal, podemos ver los diseños y esta es la vista ventral, también podemos ver esas líneas amarillas que tiene este es un intento de reconstrucción digital igualmente y acá algunas operaciones previas antes de hacer la reconstrucción digital debido a que la mariposa fue bastante fácil de manipular pero sin embargo para no transmitirle ninguna clase de contaminante biológico pues simplemente la tocamos con esta muy delicada y muy suavemente aplicada varita de hierro galvanizado acá podemos ver algunas características en la forma de las alas, los diseños y notablemente esa banda amarilla el color negro y los diseños de las alas no son fáciles de ver porque la mariposa mantiene sus alas plegadas cuando la mariposa está volando pues es muy muy visible su franja amarilla y nuevamente pueden ver ustedes la extensión de las antenas bastante largas el color profundo negro de casi toda la superficie del ala es un color que da la apariencia de mucha tersura bueno y la he bautizado con el nombre de mi hija linda y esta es la mariposa linda gracias por vernos este descubrimiento fue inesperado y fue realizado en la penúltima semana del mes de agosto del año 2014 bienvenidos, gracias en la penúltima semana del mes de agosto del año 2014 laaches Gracias.